¿Cómo puedo calentar a mi novia? ¿Por qué la ves a ella? ¿Por qué la ves a ella? Y es un delito, inclusive, que dentro, así, de un hotel, tomar, y personas... Es ilegal. Es un delito. Está barato, güey. Como para un ratito, güey. Han de pensar que tenemos cuatro, güey. Llegamos al hotel, ok. Vi varia gente que llegó, se metieron en los cuartos. La verdad, este video me pone muy nervioso. Suscríbanse al canal, amigos. Este video, la neta, es uno de los videos que más me gustan. Yo siempre quise ver esto. O sea, en estos moteles baratos, siempre quise ver a ver si no había manchas de algo, güey. No hay, güey. Pero bueno, la neta, yo no me metería en estos moteles. Hasta me da asco agarrar las sábanas, güey, la neta. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Disculpa, soy tu vecino del 113 de acá adentro. ¿No quieres Jack Daniels y Coca-Cola? No. Disculpa, ¿quién cuarto estás? En este. ¿Qué estás haciendo fuera, brother? Bueno, me estaba, carnal. Se me tapó el baño allá dentro de mi cuarto y quería ver si me dejabas pasar a destruir tu baño, grafitearlo. No. Si lo tapo, pues ya traje este. También tengo a Fabriz, si quieres, para... ¿Por qué, brother? Oye, como que yo te conozco, brother. ¿Tú me conoces a mi carnal? Ajá. Perdón, me lo conozco. No sé, brother. ¿Está mi morra allá adentro? Bueno, ¿me viste aquí o qué? ¿Eh? ¿Me viste aquí o qué? No, ya, buenas tardes. Lo siento, lo siento, lo siento. Entonces, ¿no me dejas pasar a...? No, nada. Solo quería pasar al baño, es todo. Hasta luego. Buenas. ¿Qué pasó, güey? Buenas tardes. Soy tu vecino de allá del 113. Quería preguntarte algo rápido, ¿no? Tengo un chingo de frío. ¿A ver qué? Que si me puedes dejar pasar a bañar, mi brother. Ah, no sé. Ya venimos al motel, amigo. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Perdón por la... Me da mucha pena. Fue a preguntarle a otros... Espérame, espérame un poquito. Fue a preguntarle a otros güeyes si me dejaron pasar a bañar. Se ponían bien altaneros, güey. Sí, pues no, no se va a poder tampoco aquí. ¿Por qué, viejo? No, pues si darle como que... Brother. ¿Cómo que aquí? Bueno, ok, ok. Otra cosa, muy rápido. Mira, mi morra está dormida y no sé cómo calentarla, güey. No quiero que se enoje, que sepa que la traje aquí dormida, güey. ¿Pero cómo que está dormida? Sí, pues... Le metí una pastilla. Bueno, una pastilla. Levemente la durmió, pero ahorita que se despierte no quiero que haga un alboroto de que está aquí. Ay, me trajiste al motel, ¿qué pedo? ¿Eh? Buenas, perdón, perdón. Yo sé... No, espérate, toma el té, calma. No, pues nada más es eso, que se despierte. No, mejor ya jale, porque se lo quiere saber. Que no haga un alboroto nada más, güey. Ya, por eso. Oye, güey... Sí, yo sé, yo sé. Oye, me... ¿Qué quieres? Nada, viejo, nada. ¿Eh? Nada, viejo. Pues órale. ¿Qué pasa? Vijo, nada más es una cosa. ¿Cómo puedo calentar a mi novia? ¿Por qué hora es a ella? ¿Por qué hora es a ella? Güey, aguanta. Güey, me quedé sin barro por traer aquí a la morra, güey. Traía una pastilla, se llama Exforte, te va a poner más caliente. No me la tomé porque, pues... ¿Qué es lo que quieres? A ver, me voy a meter a cambiar y ahorita lo tomamos aquí afuera, ¿eh? No, güey, rápido. Te va a poner más caliente, güey. Nada, despojale, ya cállale. Es que no traigo barro. También necesitaba ver si me compraban la pastilla esta Exforte y... Nada, despojale, ya cállale, ¿cómo acuerdas? Te va a poner más caliente, güey. Ya, ya, ¿qué quieres? Nada, 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 nada. Ya, ya, güey. Buenas tardes. Este... O que me haces un consejo de cómo calentarlo, güey, hijo. Ya, matale, ya te haces lo que quieres. Nada, no, buenas tardes. Lo siento, lo siento. Perdón. Vámonos, güey. Buenas tardes. Perdón que te moleste. Este... Mi baño está tapado. Ok. Y quería saber si me podrías dejar pasar a echarme un pastel. No, ve aquí, la recepción. Ahí te atiento. No, rápido. Estoy aquí al lado. Nada más necesito... Un chavo de aquí al lado. Soy tu vecino del 107. Buenas. Bueno, pasar al baño. ¿Qué pasar al baño? No, lo tapé. Y pues nada más tenía que correr rápido. Este, ve aquí a recepción, por favor. Bueno, perdón. Bueno, otra cosa. ¿Mi novia está dormida? Estamos ocupados. Sí, o sea, nada más quiero un consejo. Cuando se despierta no quiero que se enoje porque la traje aquí. Que empieza a gritar o cosas así. Mira, amigo, es que de verdad venimos y queremos tener un rato de privacidad y pues no es justo que nos estén molestando. Mejor ve a recepción. Sí, por favor. Acá, por favor. No, por eso. No, mira, neta. Neta, por favor, allá. Por eso, la cosa es... No, de verdad, de verdad, de verdad. Ok. Sí, por favor. Ve a la recepción y... Una pregunta nada más. ¿Qué pasa? No traigo... Me quedé sin un peso desde que pagué y traía una... Andamos igual, andamos igual. Acabamos de gastar. Estamos gastando. Ajá, por eso. Me costó caro esta madre. Bueno, no tan caro. Sí, yo entiendo, yo entiendo, pues, pero por favor. Aguanta, mira, por favor. Déjate, digo. Mira, déjate, explico a ti. Por favor. Traigo esta pastilla, se llama Exforte. Se los va a poner más calientes, así, como que me den 50 baros. Mira, por favor, amigo. Te va a poner más caliente, güey. Mira, no me hagas... Por favor. Viejo. Güey, chécala, chécala. Sí, neta, por favor. 20 baros por esta. Por favor, amigo. Güey. Amigo, por favor. Yo sé, yo sé. Mira, no me hagas poner más violenta. No, no, no. Perdón, yo sé, yo sé. Ve allá a tu barro de recepción o a tu cuarto, no sé, no me importa. 20 baros. No, no me importa. No importa, por favor, ya. Tú también te la puedes tomar. 20 baros. No, no, al cuarto. Una coca. Por favor. No nos interesa ir. Ya, por favor. Bueno, gracias. No, gracias. Buenas tardes. Ok. Vámonos de aquí antes de que otra cosa suceda y no nos empiecen a seguir, güey. Ay, güey. Ahí está, güey. ¿Viste, güey? Ay, ya, güey. Nomás, llegó él, llegó. No sé si era un gerente, no sé quién era, güey. Desde la nada llega el güey y nos toca. No sé quién era, no sé si era el gerente, no sé quién sea. Me dijo que, ya dijo que era el gerente de seguridad, ¿verdad? Sí. Nos empezó a decir que lo que estábamos haciendo era ilegal, que dónde estábamos respetando la privacidad de la gente. En ningún momento molesto más de la cuenta. Yo sé hasta dónde llegar. Es el trabajo. Sí, claro. Es el trabajo. Sí. Pero por otro lado, porque protegemos a los clientes. A los clientes, claro. Sí, o sea, porque ellos pagan privacidad y derecho a la comunicación. Y es un delito, inclusive, que dentro, así, de un hotel, tomado. Es ilegal. Es un delito. Es un delito. Y muy grave. Ajá. Por ley. Sí, claro, claro. Entonces, o sea, ni ese metal, ni más metal, ni más. En ningún momento yo, pues, falté al respeto ni nada de eso, porque ya tuve un problema con eso, con el video anterior. El mismo güey, el trailero ese que estaba al final, tuve un problema con él. Lo quise volver a hacer, pero, pues, sin pasarme tanto de la raya. Le pidieron que borráramos, nos pidieron que borráramos los... Una palomita, güey. Nos pidieron que borráramos los clips, pero no los borramos, porque, pues, se cambió la memoria. No somos tan tontos en eso, la neta. Y la neta, estas madres, güey. Mis amigos de Exforte. ¡Oh, la verga! Estos amigos de Exforte me mandaron un chingo de cajas de estas madres. Son unas pastillas. Una vez las usé, y la neta, no es mentira. Me duró como para tres rounds en unas dos, tres horas, la neta. Están súper chingonas. Te aseguro, güey, que si las usas, güey, que si las pruebas, te vas a lucir un chingo con tu novia, güey. La neta, te vas a lucir bien cabrón con tu novia. Las pueden conseguir en las farmacias Guadalajara. Si te quieres lucir algún día con tu novia, usa una o dale una a ella para que, pues, si no se prende o algo así, le das una a ella. ¡Oh, pues, estos güeyes, la neta, son unos rifados. Son unos compas ahí. Suscríbanse al canal. Nos vemos al siguiente video en una semana. Si les gustó este video, suscríbanse y, pues, nos vemos a la próxima. Hasta luego, amigos. Bye.